Hoy viernes 25 de junio les informan Oliver Balbuena. Y ya Mel Canan, saludamos a quienes nos sintonizan aquí en el país, en el exterior a través de Televisión Dominicana y los que están conectados como siempre en nuestras plataformas digitales Facebook, YouTube e Instagram. La decisión de que República Dominicana sea el primer país que aplicará la tercera dosis de vacuna anti-COVID para lo cual usará en gran medida los ceros de Pfizer, previstos a llegar cada viernes y de AstraZeneca. Habría una polémica entre especialistas sobre las iniciativas del Gabinete de Salud para proteger a la población de las mutaciones del virus que han provocado rebrotes en otros países. Jessica Soriano está en directo desde el Centro de Vacunación del Olímpico con los detalles. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. La decisión del gobierno de aplicar una tercera dosis a los ciudadanos ha enfrentado a especialistas por la factibilidad que pudiera tener esa vacunación sin un estudio previo. Para el epidemiólogo Carlos Félix es improcedente y premeditado, ya que República Dominicana se convertiría en el primer país en adoptar esta medida. Deben de concentrarse en vacunar por encima del 95% y no está inventando con los dominicanos de que de tercera a doce, ahorita ponen una cuarta, es dificultad. No creo eso, no comparto eso. Explicó que el país pudiera estar dentro de un esquema de lucha de intereses entre la farmacéutica norteamericana y la China. Ahora que la norteamericana está facilitando vacunas, ahora quieren volver otra vez con el problema de la credibilidad de la vacuna de China o la vacuna norteamericana. A través de sus redes sociales, el cardiólogo Pedro Ureña dijo que no hay data para aplicar una tercera dosis antes de los seis meses y mucho menos de una vacuna diferente y que si existe algún estudio que avale la disposición del Gabinete de Salud que lo publiquen, ya que el país no es un laboratorio. El infectólogo Clemente Terrero respondió a esos cuestionamientos. Es que no es más de estudio, no es más de una lógica, no hay ningún tipo de problema, porque son todas vacunas de COVID, todas, vacuna de COVID preparada, que no son los mismos. Posiblemente esa segunda, esa tercera dosis de otro tipo de vacuna puede atacar directamente la variante Delta. Mientras, los centros de vacunación aún no han recibido directrices de las autoridades de salud para iniciar la aplicación del refuerzo. Estamos preparados, tenemos suficiente personal, así como también estamos recibiendo la dosis adecuada. Como saben, estos días han mermado la cantidad de pacientes que están acudiendo. Estamos preparados, tenemos vacunas suficientes. La coordinadora del Gabinete de Salud explicó que la tercera dosis de la vacuna anti-COVID deberá de ser aplicada un mes después de haber recibido la segunda y que tiene que ser de una farmacéutica diferente. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. Seguimos con el tema, ya que con sorpresa, inquietud e incertidumbre recibió la población del Gran Santo Domingo el anuncio de la vicepresidenta Raquel Peña de que solo un mes después de completar las dos dosis de la vacuna anti-COVID la población podrá solicitar la tercera inyección. Jaycee Capellán tiene los detalles desde el barrio La Francia en Santo Domingo. Adelante, Jaycee. Gracias, así es. En este sector que me encuentro los que favorecen que se aplique una tercera dosis. Aseguran que es más que oportuno, ya que la situación sanitaria que atraviesa el país por la pandemia es cada vez más crítica. Hasta día que pongan es por mi protección de mi salud y de mi familia. Esa medida de prevención, eso nos favorece a nosotros. Si le da el quebranto, le da menos. Porque el quebranto ya se ha llevado, miles de gente se ha llevado, pues es un quebranto muy fuerte. Mientras que moradores de este y otros sectores aledaños como el Calero y el Faro se mostraron en contra de la medida que busca superar la pandemia, aunque ya se aplicaron dos dosis de la vacuna, medio de interrogantes manifestaron su total rechazo a una tercera. Bueno, no lo veo bien porque si otros países más modernos, más civilizados, no han puesto tres, ¿por qué van a poner tres acá? No fue suficiente entonces, la dosis que no pusieron. Creo que en ningún lado se ha visto eso, solamente aquí que tiene Santo Domingo de especial. No quiero ponerme una tercera y no me la voy a poner tampoco. Hasta el 24 de junio en el país se han aplicado casi 7.5 millones de primeras dosis sin de acuerdo con la página vacuna TRD. Muchas personas de este sector que me encuentro tomaron hace poco la decisión de iniciar el proceso de inmunización, mientras que los que ya lo completaron llevan consigo su tarjeta de vacunación. Hasta el momento es todo lo que tengo, yo retorno a los estudios. Gracias, Jay. Si en pantalla le colocamos la pregunta en Twitter del día de hoy, ¿pero usted que es necesario aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19? No olvide responder con la etiqueta Opina S.I.L.I. más adelante. Retiremos el comentario. Como parte de las medidas para tratar de impedir la entrada al país de la variante Delta, la Junta de Aviación Civil ordenó que los viajeros de varias naciones, incluido Brasil y el Reino Unido, presenten pruebas PCR a su llegada a territorio dominicano. Aris Beltrén nos tiene la información en vivo desde nuestra sala de redacción. Aris, pasamos.